¿Qué es la Comisión de Hacienda? ¿Qué es la Comisión de Hacienda? Que tienen que ajustar en ejecución de 6,5 millones de euros, según los datos de su propia ejecución de los presupuestos 2020-2021. Por hacerle mención a algunas cosas, le llama la atención a lo que venimos denunciando, a esa subida de impuestos, a esa previsión de subida de impuestos en Linares y a los linarenses, diciéndole claramente en el informe que la capacidad o necesidad de financiación de las Administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta y solo sea por unas previsiones. Por lo que se interpreta que, como para elaborar el presupuesto, se utilizan como referencia los derechos reconocidos y no los recaudados en ejercicios anteriores, les da un toque de atención diciendo que no pueden poner a los linarenses 3,6 millones de euros más en captación de ingresos por impuestos y tasas. Muchísimas gracias por prestarnos esta atención. Queremos que este mensaje llegue a los linarenses, que no se dejen engañar, que siguen haciendo proyectos nuestros muy vitales para nuestra ciudad, como el de la calle Baños, que verán los ciudadanos ejecutarse en próximos días, pero que sepan que todo lo que están haciendo tiene sello socialista, que todo lo que se está llevando a cabo en Linares es del mandato anterior y que, por muchos meses que intenten dilatar la ejecución de los proyectos socialistas, no van a engañar a los linarenses para que piensen que están haciendo algo por su ciudad. Lo insólito es que convoquen la comisión a los mismos informes de intervención. También le dice que han convocado a la comisión y que se han enterado por correo electrónico sin tener informes, han tenido que emitir los informes para esa comisión. Entendemos que la empresa que contrataron y externalizaron la elaboración del presupuesto habrá hecho su trabajo, pero cuando ha llegado al ayuntamiento, como tiene que ser, el ayuntamiento ha decidido, y así lo han dicho sus funcionarios, que los presupuestos no son aptos para su aprobación. No sabemos si quitarán y desconvocarán esta comisión, pero sería un absurdo. Nosotros iremos a la comisión, por supuesto, pero sería un absurdo intentar aprobar los presupuestos con todo el informe desfavorable.